¡Miquel Tuve! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a ¡Miquel Tuve! En este vídeo me acompaña mi hermanito Leo ¡Hola Leo! ¡Hola Miquel! Hoy nos vamos de vacaciones y nos vamos de vacaciones ¿A dónde Leo? ¡A Galicia! ¡Sí! ¡Nos vamos de vacaciones a Galicia! ¡Sí! No, es que son muchas horas de viaje, son nueve horas en el coche, pero bueno cuando lleguemos allí no lo pasaremos súper bien vale la pena aquí sí Leo, lo pasaremos súper bien, y por las noches nos hemos traído linternas porque por las noches podremos salir a buscar bichos, podremos salir a buscar escalabajos bichos, renacuajos también nos hemos traído las redes para cazar renacuajos bueno amigos, si queréis ver el vídeo de hoy ¡Nos vayáis! Leo, ¿vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Música Mientras vamos de camino estamos jugando a un juego de la tablet porque si no nos aburrimos ¿a que sí Leo? Música Amigos, nos hemos parado a comer y yo me he pedido espaletas y la carbonnada y el Leo también ¡Están muy ricos! ¡Sí! Estamos en Burgos y todavía quedan cuatro horas y hemos visto un montón de campos de girasoles que los girasoles en las plantas donde salen las pipas que las pipas están muy ricas a mí me gusta un montón y el Leo también Leo, ¿te gustan las pipas? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? 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 ¿A que no? ¿A que sí? 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 Caravana ¡A que sí! 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 y ir corriendo y subir, hacer escaladas con las montañas. Tengo unas ganas impresionantes. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! Amigos, ya estamos en Galicia y hemos visto un montón de incendios en los bosques. Hay un montón de helicópteros intentando tirar agua para que se apague el fuego. Pero es una pena porque se están quemando los bosques. Es una pena. Y esto que hay un montón de bosques muy bonitos, es una pena. A 800 metros, toma la salida 173 a 100 metros al barrio. Venga chicos, vamos a llamar a Bego y a Jordi. Vengan a buscarnos. Hola Bego. Hola, mira, estamos en la entrada. ¿Nos podéis venir a buscar por favor? Que nos hemos perdido. Venga, os esperamos aquí. Adiós. A ver si vienen a buscarnos. ¡Hombre chicos! ¡Hombre! ¡Que nos veíamos! No sabíamos dónde era y... ¡Hola! ¿Vamos a la casa? ¡Que vaya! ¡Hola eh! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué tal? ¡Eh! Muy bien. ¿Ya crees que todo esto está aquí, eh? Sí, aquí haces fresco. Sí, genial, eh. Oye, ¿dónde habéis aparcado? Tenemos el puesto aquí delante. Ah, pues justo delante de la casa. Genial. Vamos, va. Vamos, va. Esa es esa, la de la barandilla blanca. ¿Vale? Sí. Ahora, vamos a sacar adelante. Qué bien. Ahí está sentado, eh. Venga, Leo. Voy a escalones, eh. ¡Guau! ¡Para, qué bonita! Sí. A ver. ¿Qué es eso? ¡Hala! Aquí están las camas, ¿no? Sí. Aquí. Esto es para vosotros los dos, ¿no? Sí. Y para el Jerón, ¿no? Ah, Jerón también puede dormir aquí, es verdad. Porque puede... Ah, aquí hay otra cama. ¡Como es Miquel! Que tiene una cama ahí y abajo. Vamos a ver más, ¿no? Mira. Mira. Aquí está el baño. Aquí el baño. Amigos, este es el baño, ¿eh? Y aquí está el lavabo. Aquí está el baño. La ducha. El... El retrete. Y luego el papel higiénico. Y también hay una basura. Qué chula esta casa, ¿eh? Y aquí hay otra cama. Esa cama es mía, ¿eh? ¿Eh? Hombre, estuve en la otra habitación con Miquel. ¡Hala! Aquí arriba se puede ver el cielo. ¿Cuál es la habitación? La habitación con Miquel. ¿Tú quieres ver el cielo? ¿Lo ves? Sí. ¡Qué chula es esta casa! Es muy chula. Jordi, es muy chula. Esta me ha gustado un montón. ¿Te ha gustado, Miquel? Sí. Sí, pues... Era broma porque vais a dormir en esta. ¡Ataño! Sí, esta es. Ven, vamos. Esa es la de los invitados. Esta es la que tenemos para los invitados. ¿Será broma, no? No, no, que es de verdad. Miquel. Ahí vamos a dormir. ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Enga ya! ¡Enga ya! ¿Qué es la cocina? ¡Uh! ¡Qué grande la cocina! Es muy grande esta cocina, ¿eh? Sí, tiene cuadros para poner. Y hay un montón de cuadros. Dos de dos cuadros. Y seguramente que aquí hay un lavabo. ¿Lo veis? Otro lavabo. Otro lavabo, sí. Hay un montón de lavabos. ¡Yorki también! ¿Ahora vamos a pescar las ranas? Sí, vamos a cogerlas. ¡Amigos! ¡Vamos a pescar las ranas! ¡Mira, hemos pescado un renacuajo! ¡Mira, hemos pescado un renacuajo! ¡Mira, miren qué chulo! ¡Mira, yo también ves que un renacuajo! ¡Y yo también! ¡Mira! ¡Y también! ¡Espera, que lo vigilo para ti! ¡Mira, que él dámelo! ¡Toma! Y hay que tener cuidado porque las ranas salto muy alto. ¡Mira la rana! ¡Es que ya tiene agua! ¿Lo habéis visto? ¡Mira, pon aquí! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Caza más ranas para que sean sus amigas! ¡Vale, a ver! ¡Más ranas, eh! ¡Que sean sus amigas! ¡Ahora hay una rana gorda! ¡Ay, yo quiero tocarla! ¡Tocarla gorda! ¿Quién quiere cogerla? ¿Quién quiere tocarla? ¡Yo quiero tocarla! ¡Mira, tal! ¡Para que la ponga! ¿Quién quiere tocarla? ¡La pongo en el bote! ¡La pongo en el bote! ¡Mirad, amigos! ¡Hemos cazado una rana! ¡Y es la rana más famosa del mundo! ¡Y es la rana más famosa del mundo! ¡Venga, vamos a soltar la ranita! ¡Uy, qué chula! ¡Eh! ¡La puedo cazar! ¡Venga, la llamo! Bueno, amigos, buenas noches. Yo me voy a dormir. El leo ya está durmiendo. Buenas noches. Mañana seguimos con nuestro viaje en Galicia. Buenas noches. Adiós. Adiós. Música